El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. ¿Todo bien? ¿Como estamos para el Clásico? Bien, bien. Che escuchame, dos años por culpa de Manfield, si no se fueron a la vez, si estaban en primera o hubiéramos jugado antes ustedes. Bueno, nos tocaba ahora el domingo. Bueno, ahí ¿Cómo lo esperan? Nos tenemos que preparar bien. Completo la canción, él lo hizo. El domingo cueste lo que cueste, el domingo... Tengo que ganar. Eran.